Refiere San Gregorio en sus diálogos que un santo zapatero llamado Deus de Edith distribuía los sábados entre los pobres lo que le sobraba de las ganancias de la semana. Y se le mostró a un alma santa como un suntuoso palacio que Dios tenía preparado en el cielo para este siervo de María y que se iba construyendo los sábados. San Gregorio no negaba a la puerta del templo ninguna limosna que se le pidiera en nombre de María. Lo mismo hace el padre Martín Gutiérrez, jesuita, y una vez confesó que no había gracia que lo hubiera pedido a María que no lo hubiera conseguido. Habiendo muerto este siervo de Dios a manos de los hugonotes, se le apareció la madre de Dios a sus compañeros acompañada de vírgenes que envolvieron los lienzos al santo cuerpo y se los llevaron. Lo mismo practicaba San Edardo, obispo de Salzburgo. Y un santo monje lo vio a guisa en un niño en brazos de María que decía, Este es mi hijo Edirardo, que nunca me ha negado nada. De igual modo procedía Alejandro de Álex, el cual requerido por un lego a que se hiciera franciscano en nombre de María. Dejó el mundo y entró a la orden. El que se sentía verdadero devoto de la Virgen no se niegue a dar cada día alguna limosna en su honor y más crecida los sábados. Y si no puede, otra cosa, al menos por amor a María, haga cualquier otra caridad. Cómo asistir a los enfermos, rezar por los pecadores y por las almas del purgatorio. Y muchas más que se hacen hacer las obras de misericordia que agradan mucho a esta madre de misericordia. Ustedes saben que la devoción al rosario fue revelada a Santo Domingo por la Madre de Dios. Cuando afligido el santo y lamentándose con Nuestra Señora del gran daño que hacían a la iglesia los herejes alvigenses, le dijo la Virgen, esta tierra será siempre estéril si no le cae la lluvia. Entendió Santo Domingo que esta lluvia era la devoción del rosario que él debía propagar. El santo lo predicó por todas partes. De hecho, esta devoción fue abrazada por todos los católicos, de manera que no hay otra que más practiquen los cristianos de todas las clases sociales como esta, el santo rosario. ¿Qué no han intentado los herejes modernos como Calvino, Bucero y otros para desacreditar a la devoción del rosario? Pero es notorio el gran fruto que ha traído a la tierra esta noble devoción. ¿Cuántos por medio de él se han liberado de los pecados? ¿Cuántos han llegado a tener vida santa? ¿Cuántos han logrado una buena muerte y se han salvado? Hay muchos libros que tratan de esto. Basta saber que esta devoción ha sido aprobada por la Santa Iglesia y los sumos pontífices la han enriquecido con indulgencias. Para ganarlas es necesario que mientras se reza se mediten los misterios correspondientes. Si alguno no lo supiera, bastará con que medite algún paso de la vida de la pasión de Cristo. Es necesario también rezar el rosario con devoción. Dijo la Virgen a la Beata Eulalia que le agradaba más una parte rezada con pausa y devoción que los 15 misterios con precipitación y fervor. Por eso está bien rezarlo de rodillas y ante alguna imagen de María. Y al principio hacer un acto de amor a Jesús y María pidiéndoles alguna gracia. Y es mejor rezarlo acompañado de otros que solo. El oficio parvo de la Virgen dice que está demostrado que la Virgen en diversas ocasiones, cuanto le agrada esta devoción, mucho agradece bien las letanías. El Ave María Estela cada día lo rezaba Santa Brígida por orden de la Virgen. Sobre todo es bueno rezar el canto del Magnífico. Puesto que al rezarlo alabamos a Dios con las mismas palabras que ella empleó para glorificarlo. Todas estas plegarias nos ayudan a alcanzar el favor de María y los dones de las indulgencias de Dios. La Santísima Virgen agradece mucho este saludo del Ave María porque al oírlo se renueva el gozo que sintió cuando el Arcángel San Gabriel se le anunció que iba a ser la Madre de Dios. Nosotros debemos saludarla con el Ave María con esta misma intención. Dice Tomás de Kempis, salúdenla con la salutación angélica porque este saludo lo escucha muy complacida. Dijo la Virgen María a Santa Matilde que nadie puede saludarla mejor que con el Ave María. El que saluda a María será saludado por ella. San Bernardo oyó una voz, la Virgen, que saludaba desde una imagen y le decía, Dios te salve Bernardo. El saludo de María consistirá en alguna gracia con que corresponde siempre al que la saluda. Añade Ricardo de San Lorenzo, si uno se acerca a la Madre del Señor diciéndole, Ave María, ¿acaso ella le podrá negar la gracia? La Virgen María le prometió a Santa Gertrudis tantos auxilios en la hora de la muerte, cuantas fuesen las Ave Marías que había rezado. Afirma el Beato Alano que al rezar el Ave María, así como goza todo el cielo, así tiembla y huye el demonio. Esto lo confirmó con su experiencia Tomás de Kempis, quien al decir Ave María puso en fuga al demonio que se le había aparecido. Este obsequio lo podemos practicar rezando por la mañana y por la noche por lo menos tres Ave María con el rostro en tierra o al menos de rodillas, añadiendo después de cada Ave María la oración, Oh María, por tu pura e inmaculada concepción, haz casto mi cuerpo y santa mi alma. Luego, pedirle la bendición a María como nuestra madre, que lo es. Así lo hacía San Stanislao, después de colocarse bajo el manto protector de nuestra madre, pidiéndole que nos libre durante el día o la noche sin pecado. Al conseguir esto, ayuda a tener una imagen de la Virgen cerca del techo. Rezando el ángelus con las tres Ave Marías acostumbradas al amanecer, al mediodía y al caer la tarde. El tiempo de Pascua se reza la antífona Regina Caeli, saludando a la Madre de Dios con el Ave María al oír el reloj. San Alfonso Rodríguez saludaba a María cada hora. De noche, los ángeles le despertaban para que no interrumpiera esta devoción. Saludando a la Virgen al salir de casa o a entrar en ella, para que dentro o fuera nos libre del pecado. Vamos a intentar hacer esto. Vamos a tratar de saludar a María tanto cuando salgamos, entramos de casa para que los demonios se ahuyenten. Con esta intención es bueno que haya imágenes devotas de María en las puertas de los muros de las casas para dar ocasión de reverencia a los que pasan en Nápoles y más en Roma. Se encuentran por las calles hermosas imágenes de Nuestra Señora colocadas por los devotos. Será cosa muy agradable rezar un Ave María al principio o al final de las acciones, ya sean estas espirituales. Como la oración, la confesión, la comunión, la lectura espiritual y oír predicaciones, ya sean temporales, como estudiar, dar buenos consejos, trabajar, sentarse a la mesa, acostarse y otras cosas semejantes. Dichosas las acciones que van enmarcadas entre dos Ave Marías y así al levantarse por mañana, a cerrar los ojos para dormir, en toda tentación, en todo peligro, en todo impulso de cólera y cosas similares, rezar siempre el Ave María. Hazlo así y verás el gran provecho de esta práctica podrás sacar. Refiere el Padre Auriemma que la Santísima Virgen prometió a Santa Matilde la gracia de una santa muerte si le recitaba a todos los días tres Ave María en honor de su sabiduría, potencia y bondad.